¡Je, je, je, je! ¡Vamos! ¡Dime tú! Espero que sea la primera y última vez Que te dé por eso Muchacha, ¿cómo he sido contigo? Yo creo que merezco De manera recta o de explicación Yo no sé, yo no sé qué te pasa Pero no entiendo tu situación Yo no sé, yo no sé qué tú quieres Pero no entiendo qué te pasó Te veo siempre atormentada Siempre esquivas mi mirada Si yo nunca te he dicho nada ¡Dime tú! ¿Cuál es la razón? Tengo situación ¿Cuál es la razón? ¿Cómo? La, ya, la, ya, la Sí La, ya, la, ya, la ¿Qué? Le, 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 le La, ya, la, ya, la ¿Cómo? Sí Dime tú ¿Cuál es la razón? De tu situación Yo sé, yo sé, yo sé Que la cosa no está buena Pero tampoco está tan dura Dime tú ¿Cuál es la razón? De tu situación Si yo siempre sigo Bueno contigo Dime cuál es tu Dime tú ¿Cuál es la razón? De tu situación Si alguna vez yo te he fallado Entonces te pido perdón Dime tú ¿Cuál es la razón? De tu situación Que no te de por eso Mamita Oye Y controla tu situación Dime tú ¿Cuál es la razón? ¿Cómo? Oye, mami Que no te de por eso ¿Qué? De tu situación Que no te de por eso Que no te de por eso Mamita Ay, que no Que no te de por eso Que no te de por eso, mi amor Ay, que no Que no te de por eso Si yo siempre te he querido Ay, que no Que no te de por eso Y sabes que tengo razón Ay, que no Que no te de por eso Tú dices que sí Yo te digo que no Ay, que no Que no te de por eso Con la coja con los industriales Ay, que no Que no te de por eso Que te sube la presión Ay, que no Que no te de por eso No es mucho lo que te pido Ay, que no Que no te de por eso Comprola tu situación Ay, que no Que no te de por eso Ay, que no Ay, que no Que no te de por eso Ay, que no Ay, que no Que no te de por eso Ay, que no Que no Que no te de por eso Y la bota Ay, que no Que no te de por eso Que no te de por eso Suave 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 Que no Que no Que no te de por eso Ahí, no Tú Que no Que no Gracias.